Tenemos que decir la verdad, me mintieron. Ellos dijeron que íbamos de vacaciones y yo digo, ¡Seis meses! ¿Qué vacación más larga? Mis problemas de inmigración fue lo que me llevó a la industria de entretenimiento. La lección más fuerte que mis padres aprendieron en este país es que el sueño americano no es para ti, sino para tus hijos. Pero es una comedia, entonces si quieren comprar el libro... Pero bueno, entonces en el libro no van a poder reírse porque la vida es un... Esas cosas no se pueden hablar en el podcast. Y es el abogado del diablo, ni de tú. Quieres saber más de ti. Y es por eso que hoy estás aquí. Uf, está caliente esta luz, pero bueno. Tú puedes. Eso. Para la gente que te está viendo y escuchando, primero gracias, bienvenido a Acción Podcast. Estoy de regreso en Los Ángeles, así que estamos aquí grabando en LA. Y nada más y nada menos que con Rafael Agustín. Les voy a dar un poquito de contexto de él y bueno, nos vamos a poder explayar en el podcast. Pero él es nacido en Guayaquil, Guayaco, ecuatoriano, pero a los 7, 8 años, ¿verdad? A los 7 años sale del país buscando un mejor futuro con su madre y su padrastro en ese entonces a quien él llama padre. Y ya vamos a conocer un poco más también de su historia. Y nada, está aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, rompiéndola. Está en la industria del entretenimiento. Ya vamos a conocer un poco más. Y también escribió recién su libro. Pero, ahí vamos a ponerlo, ¿está bien? Ahí está, Boo, ¿sí? Perfecto. Illegally yours. Ilegalmente tuyo. Así como cuando escribes una carta hecho el formal y dices, atentamente tuyo. Bueno, ese es un witty. Muy inteligentemente le cambiaron el título a ilegalmente tuyo. Y vamos a conocer por qué. Así que nada, Rafael, gracias por estar en Acción Podcast. Gracias por tenerme. Y luego a la gente que te está viendo y escuchando de Ecuador, tal vez primera vez que te ven. Cuéntanos un poco qué haces y todo el rey. Yo soy un escritor de televisión en inglés. Entonces, yo escribí una serie que se llama Jane the Virgin. He vendido varios programas de televisión en inglés. Acabo de escribir ese libro. Y ahorita estoy trabajando como cineasta porque estoy desarrollando unos proyectos de cine. Entonces, yo trabajo en Hollywood. Vengo trabajando en Hollywood ya más de una década. También era el CEO del Instituto de Cine Latino aquí en Los Ángeles. Hacíamos la LEAF, el Film Festival, the Youth Cinema Projects. Yo trabajé con Edward James Olmos. Casi nadie. Bien reconocido acá. Entonces, me ha ido muy bien gracias a Dios. Gracias a todos los esfuerzos y logros y sacrificios que hicieron mis padres para traer a este país. Y muy honestamente, debo de decir que Agustín no es mi apellido. Agustín es mi segundo nombre. Yo no uso mi apellido por dos razones. El primero es que mi padre biológico no fue el hombre que me crió. Mi padrastro fue. Entonces, yo no uso ninguno de sus dos apellidos. Pero más que eso, me fastidia. Lo digo porque yo soy uno. Me fastidia cómo al ecuatoriano le importa tanto el apellido que uno tiene. Sí me explico. Y yo siempre digo, el apellido no me define. ¿Eres de los Zambrano de Cuenca? De ni se quede, ni se dónde. Te empiezan a querer disecar con una lupa. Sí. Entonces, yo dije, sabes que no quiero que nadie me juzgue por mi apellido. Entonces, yo te quiero que me juzguen por la persona que soy y por mis acciones y todo lo que he hecho en mi vida. Por eso uso mi segundo nombre como mi apellido. Ese sería tu stage name. Tu nombre artístico es Rafael Agustín. Sí. Sí. Y de lo que pude ver en el libro, Agustín fue el nombre que también, o sea, viene de tu padre biológico. Y él conoce a lo largo de su vida también que su abuelito no, o sea, no le tenía mucho cariño porque él fue el producto de un affair, de un romance. No, eso ya. Guayaco, Guayaco. Sí, sí. Guayaquil on fire. Pero Agustín es el nombre de mi abuelo. Ah. Él era juez. El de Babaoyo. Sí. Era juez y abogado en Ecuador y Guayaquil. Entonces, me nombraron después de él. Entonces, yo por eso, como el primer hombre que yo tuve como ejemplo de padre, yo uso su nombre como mi apellido. Perfecto. Y a ver, la gente que te está viendo también, creciste y naciste en Urdesa. Entonces, eras un niño que crece en Urdesa y en cierto momento… En las monjas, creo que era. ¡Wow! Sí, en Urdesa a mí me encanta porque viví en Guayaquil una época, pero ahí hay un montón de shawarmas, hay un montón de restaurantes y unas cosas que son deliciosas. ¿Tú te acuerdas de un lugar que se llama El Manantial, creo? ¡Claro! Sí que ahí, para ir del Manantial y todo. Al lado de esa misma calle donde yo nací y donde viví. Súper, o sea, súper céntrico, súper movido. Para que veas. Ahí había un restaurante que se llama todavía Don Chuzo, que es muy bien. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. El Moros, el Moros de Lenteja, qué rico. Y si la gente que todavía vive en Ecuador y en Guayaquil, hay un… creo que se llama un hueco. Sí, la hueca, claro. Pero que se llama La Nana. Ella ya es como familia mía y cada vez que voy a Ecuador, yo tengo que ir a comer donde La Nana. Es riquísimo el arroz con chuleta y la carne que hacen ellas. A ver, vamos aterrizando un poco en materia, Rafael. Sí, sí. A ver, ¿cómo sales de Guayaquil? ¿Por qué sales? Yo sé, pero no quiero dañar la experiencia, que mejor tú lo cuentes porque es tu historia. Entonces, ¿por qué sales de Guayaquil? Y ahora que también dices la parte, cada que regreso al país, entonces eso también te quería preguntar. ¿Sí regresas a Ecuador de visita a ver a tu familia y todo? Sí, entonces cuando vinimos a Los Ángeles, a California, vivimos aquí juntos, mi mamá y papá y yo por casi 12 años y a los 12 años ellos deciden de regresar. Una vez que ya me ven como adulto, ya tengo carrera, ya tengo mi propio negocio, ellos dicen ok, ahora estamos contentos de la persona que tú eres, hicimos nuestra inversión y ya vamos a regresar. Entonces ellos regresaron y se fueron a vivir a Guayaquil como por San Borondón por un rato. Sí, oh wow, ok. Sí, sí. Y regresaron a ser doctores. Entonces nuestra historia comienza... Claro, porque él es pediatra y ella es anestesióloga, ¿verdad? Claro, entonces mi mamá y papá eran doctores que se fueron del país por... La economía estaba mal, la política estaba mala, querían encontrar una mejor vida acá. Llegan a los Estados Unidos, se dan cuenta de que, oye, más duro de lo que pensamos y más las licencias médicas no traducen. Claro, no puedes ejercer. Si es que no tienes una licencia... Tienes que comenzar desde nuevo. Ajá. Entonces yo siempre cuento a la gente, mira, mi padre era un pediatra, un cirujano pedriata. Pediatra, sí. Perdóname, pediatric surgeon. Entonces era un doctor que vino a este país a trabajar en un car wash, a lavar carros. Wow. Y mi mamá lo mismo, doctora, anestesióloga, que vino a trabajar como en un supermercado. Claro, en Kmart. Empezó en Kmart, sí. Entonces esos son los sacrificios inmenos que hacen nuestros padres para traernos a este país. Eso es súper importante que lo pongas en contexto porque ahora en el Ecuador cada vez uno ve las noticias y vemos la ola de migración y cómo salen por el Darién y arriesgan las vidas en Panamá o le dan 14 mil dólares a un chulquero. Se endeudan con el chulco, with those shark loans, para pagarle a un coyote que les mete ilegalmente a los Estados Unidos. Tenemos unas tragedias, unas historias terribles, pero de ahí viene esta parte de la realidad como tú dices. O sea, aterrizan en los Estados Unidos y llegan pensando que, no sé, que van a poder hacer cualquier cosa. Lo cual sí es ciertamente posible, pero en el caso de tus padres tenían una profesión, eran profesionales. Entonces uno dice, ah, no, si soy médico, llego y trabajo de médico en los Estados Unidos. Pero no, ahí empieza el tema de las legalidades y el tema migratorio que es muy, pero muy complicado. Muy complicado y por eso termino el primer capítulo con la lección más fuerte que mis padres aprendieron en este país. Es que el sueño americano no es para ti, sino para tus hijos. Eso fue un, sí, fue un ¡pah! O sea, el cerebro fue un ¡wow! O sea, fue profundo porque es cierto. Uno puede creer, claro, voy a buscar un mejor futuro, pero no te das cuenta que tal vez para ti y ya es un poquito tarde porque esa historia, cuando cuentas, por ejemplo, lo del Army, cuando se querían enlistar y no pueden, te das cuenta como que miércoles y ahora como hago. Y no podían porque son indocumentados. Correcto. Y el, 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 ¿cómo se llama? El sargento que trata de enlistarlos, de reclutarlos. Él no podía creerlo. Él decía, yo tengo dos doctores delante de mí que quieren ir a la guerra para pelear para los Estados Unidos, para ser doctores en las líneas de guerra, pero al país no lo podían dejar. No, eso es increíble. Y también para meter un poquito más de contexto, cuando los padres de Rafael salen, salen con visa de turista. Salen con Rafael en el avión. Entonces, a él le dicen de pequeño, bueno, esto va a ser por un momento, no te preocupes, tu traje de Batman, bueno, si quieres déjalo, no hay que llevártelo porque ya regresamos, mijito, no te preocupes. No, pero me mintieron. Tenemos que decir la verdad, me mintieron. Ellos dijeron que íbamos de vacaciones y yo digo, ¡seis meses! ¡Qué vacación más larga! Claro, ¡guau! Están buenas vacaciones de seis meses. Y ahí viene una parte, Rafael, de tu vida que me identifiqué un poco porque a mí me pasó eso en mi adolescencia, eso de no asentar raíces en ningún lado. Tuve como un nomad, como que boom, 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 salta y salta, salta de lugares. Y la situación... Como dijiste, no asentar raíces. No asentar raíces. Encanta esa palabra, no asentar raíces. No dejas raíces en ningún lado porque llegas a tu primer barrio en los Estados Unidos, que se me va a decir, no es como Downey, pero suena algo así, Downey, the first place you live here in the U.S. The first place, el primer lugar donde vivimos se llamaba Walnut. Después de Walnut fuimos a Duarte. Eso, Duarte. Entonces Duarte y brincas del uno al otro y Covina y Panorama y tantos lugares. Exactamente. Thousand Oaks. Thousand Oaks, todo. Eso de Doctor Ninja, tenemos que hablar de un estado bueno. Pero, ¿cómo se sintió para un niño? En esos años que supuestamente son los años más formativos de una persona, en que uno desarrolla su personalidad y sus traumas de vida y sus cosas, y sus años más especiales, en esa inestabilidad, en eso de no saber qué diablos está pasando en mi vida. Yo sigo lidiando con eso como adulto. A esta etapa de mi vida todavía estoy luchando con la idea de que está bien de asentar raíces. Ajá, sí. Porque yo nunca lo he hecho y nunca me he sentido confortable. Sí, cómodo. Cómodo. Nunca me he sentido cómodo haciéndolo. Para mí, lo normal es levanto mis maletas y me voy. Y siempre lo he hecho. Por eso, cuando estaba en gira, cuando era joven, con una comedia, cuando vas a una producción o vas a filmar, para mí eso es normal. Lo que no es normal es quedarme calmado, sentado en una casa por más de un año. Y eso todavía son cosas de terapia que todavía estoy tratando de. Trabajando. A work in progress. You get it. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Y de ahí, para la gente que te está viendo y escuchando, dicen, ok, ¿cómo este niño que llega indocumentado a los Estados Unidos trabaja con lo que acabas de decir, en Jane the Virgin? Y está también en el Festival Latino de Cine. Y es como que alguien established en la industria, en los Estados Unidos, del entretenimiento. O sea, eventualmente tienes que haber conseguido tus papeles y legalizar tu situación. Pero, ¿cómo viene esta...? Sin despoilear el book para que también se enganchen y lo compren. Pero, ¿cómo viene esta transición? Pero, primero tienen que comprar el libro. Eso es de ley. Porque está en inglés y en español. Ah, ¿lo hiciste en español? Sí, en español. A ver, empónchame, Johnny, por favor. A ver ahí, Illegally Yours. Y también lo pueden encontrar en audio, en Audible, en Amazon también. Y en español se llama Ilegalmente Tuyo, la comedia de mi vida. Wow. Entonces, para mí, muy honestamente, mis problemas de inmigración fue lo que me llevó a la industria de entretenimiento. Porque yo, mis padres querían que yo fuera doctor. Y más, mi abuelo y mi padre biológico son abogados y jueces. Entonces, o leyes o medicina era mi futuro. Pero cuando yo me gradué de la secundaria, y yo en ese momento era como el presidente de la escuela, era el rey del baile, todas las cosas. Y cuando yo me gradué, mejor dicho, antes de graduarme, me entero de que somos indocumentados. Yo sabía que éramos inmigrantes, no sabía que éramos inmigrantes indocumentados. Pero no es cuando hasta ese momento de la secundaria aquí en este país, cuando tú tienes que comenzar a manejar, o estás buscando un trabajo, o más importante, tienes que ir a la universidad, es cuando yo me doy cuenta, oh, yo no puedo hacer nada de eso porque no soy legal. O sea, eso fue cuando mi mundo se como, se me destruyó. Claro. Pero gracias a Dios que en California hay el sistema de community college. Community college es como colegio público. Sí. Para gente sin mucho... Sin recursos. Sí. Entonces, yo llego ahí deprimido, porque yo debo de estar en Harvard. Claro, obvio. Pero fue en community college a donde yo comienzo a... Porque no sé cuánto tiempo voy a estar. No sé cuánto tiempo voy a tener estos problemas de inmigración. Y comienzo a tomar todas las clases que el community college tiene. En orden alfabético. Hermano, ya... A for anthropology, B for biology. Sí, así. Hasta que llego a T de teatro. Wow, el último. Tomé todas las clases que había. Llego a una clase de teatro y no sé por qué, pero me encantó. Y creo que me encantó porque yo estaba buscando validación. Sí, 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 100%. Sí, estaba buscando como el... La aceptación de los demás. Sí, eso. Ese querido, valorado, apreciado. Visto. Y como la forma más fácil de encontrar eso es actuando y tener la recepción del público. Ajá. Y eso es cuando yo dije, yo tengo que hacer esto. No sabía por qué. Ahora que me doy cuenta por qué lo hacía, en ese momento yo dije, no sé por qué, pero quiero hacer esto. Wow. Y fue haciendo teatro que comienzo a encontrar una nueva industria que nunca fue común para mi familia ni para mis amigos ni nada. Actuando es como yo llego a Kennedy Center en Washington, D.C. con los honores que me dieron cuando gané un premio. es como me aceptan a UCLA. Wow. Y cuando estoy en UCLA, imagínate, voy con beca para actuar y me doy cuenta que no hay nada escrito para nuestras comunidades. Entonces yo dije, yo no tengo que ser actor, yo tengo que ser escritor para crear estas oportunidades. Para, como en inglés lo diría, Para escribir tu existencia o para poder escribir... O sea, básicamente el concepto es para escribir ese personaje que nadie más lo había hecho y para tú cobrar existencia, para existir, para aparecer, para poder... Sí, pero más exacto sería como para poder escribirme en una existencia que me está ignorando. ¿Sí me explico? Sí, querías... Ok, querías escribir la realidad de cómo el entorno en el que estabas ignoraba tus raíces. Eso, eso. Porque para poner también en contexto, me pareció súper interesante. Rafael tenía... Y perdón que hable a nombre de ti, pero estamos aquí los dos. Entonces lo bueno es que me puedes fact-check me y me dices, hey, dude, what the fuck, that's wrong. Pero... ¡Qué chucheta! So, Rafael tenía un amigo negro que se llamaba Rodney y jugaban básquet en la secundaria, en el colegio. Y justo en Los Ángeles vino una época de los riots, de las huelgas, de las manifestaciones que iban a incendiar Los Ángeles porque la policía agrede físicamente a Rodney King y lo asesinan y muere. Entonces la ciudad se levanta y... O no muere, pero te acuerdas que fue... ¿Y Natasha Harlins creo que se llama? ¿A ella sí la matan? Sí. Ella sí. Ella sí, pero a él no. ¿Te acuerdas que él fue al hospital y estuvo bien mal hasta que salió? Entonces hay una revuelta social como lo que pasó hace no muy poco con George Floyd, por ponerlo en contexto. Claro. Y de la nada se da cuenta que su amigo Rodney dejó de hablarle, ya no caminaban juntos del colegio a la casa y se quiebra. Entonces ahí él dice una parte en el libro que me quedó loco. Dice, me di cuenta que en este país es todo entre blanco y negro. O sea, entre los blancos y los negros y cualquier cosa que esté en el medio, no existimos. Exacto. ¿Cómo se sintió eso? Mira, lo lindo que tiene este país es que tuvo como esos movimientos... ¿Sociales? Sociales, derechos civiles para las mujeres, para los afroamericanos, para las minorías que no ha tenido Ecuador. Entonces, imagínate, yo un chico de privilegio que... Mira, puedo ser blanco si quería con un tan, very brown and nice, olive tan, pero yo pensé que era un gringo, como decimos, yo pensé que era un chico de privilegio blanco en Ecuador y vengo a este país a darme cuenta que, no, eres una minoría. Y eso era un shock a los siete años. No sabía qué significaba eso. Pero a lo que comienzo a desarrollar en este país, me doy cuenta que yo tengo más... más cercanismo, tengo más asociación... Más apego. No solamente apego, pero tengo más como en common. Ah, ¿tienes más cosas en común? Tengo más cosas en común con las minorías de este país, con los afroamericanos, con los asiáticos, los otros latinos de otras partes, como los mexicanos, los centroamericanos, que a los gringos. Y eso era algo que yo no podía entender. No sabía qué era esa división. Y no fue hasta los riots de Rodney King, que era como en 1992, yo era una criatura, que me doy cuenta que en este país solamente se habla del blanco y el negro, y nosotros en el medio no existimos. Y ahí también te tocó lo de O.J. seguramente. Claro, todo eso era ese mismo momento, en esa misma temporada. Sí. Me da... ¿Cómo puedes decir? Cuando yo escribí ese capítulo del libro, la cantidad de latinos que me escribieron a decir, me encanta cómo hablaste del racismo y de raza, que nunca se habla en nuestras comunidades latinas. Y me escribieron a decir, gracias por tocar el tema, que para nosotros, oh, no es nuestro tópico, no podemos hablar de eso. Como un tabú, sí, de lo que no se puede hablar. Órale. ¡Wow! Sí. A eso también quiero ir. Por ejemplo, dices, órale y... Porque soy de Los Ángeles. Exacto. O sea, creciste, y también en el libro explicas que creciendo en Los Ángeles te empiezas a pegar más a la comunidad latina, pero que serían mayoritariamente mexicanos. Entonces... Pero no solamente eso. Tienes que entender que en Guayaquil, cuando teníamos fiestas, mi abuelo siempre contrataba mariachis. Si era la fiesta de mi abuela, Pedro Fernández, lo que sea. Entonces, yo llego a Los Ángeles, un ecuatoriano a los siete años, y yo escucho a mis vecinos mexicanos tocando mariachi, y yo voy y le toco la puerta. Oh, a ustedes también le encantan los mariachis ecuatorianos. Y me dice, ¿de qué estás hablando? ¿Los mariachis no son de Ecuador? No, y ahí te dicen, no, son de México. Y no solamente eso, ¿sabes qué? Después, cuando era adulto, yo leí que el primer país a donde salió el Chavo del Ocho, cuando se empezó a syndicar, el primer país era Ecuador. No, el Chavo del Ocho es como una religión. Por eso te digo. Entonces yo, con mariachis, con el Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, yo pensé que esas cosas eran ecuatorianas. Yo sería mexicano. No, y pasa bastante. Yo que estoy acá todavía cuando converso con la gente o cuando vas a un casting o cualquier cosa y te escuchan hablar, dices, ah, eres del DF, eres mexicano. Y digo, no, no soy de México. Y pasa con un montón de gente de Ecuador que piensan o asocian que somos mexicanos. Y una vez me fui en un loop mental ahí diciendo, pero ¿por qué carajos sonamos a mexicanos? Y parte de mi conclusión fue lo que tú dices. Fuimos criados o educados de cierta manera con la televisión mexicana, las telenovelas, El Chavo, Chapulín Colorado, Chespirito, entonces tenemos ese habladito muy telenovelasco de televisión. Sí, 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 sí. Por ahí va la cosa. Y sin embargo, a muchos amigos mexicanos de México que le encantan la música, ellos, sin embargo, le encantan a Julio Jaramillo. Uf, imagínate. Las cosas de la vida. Rafael, ¿cómo fue este momento? Y el ceviche es ecuatoriano. Sígueme. El ceviche. Uy, ¿has probado el hippie japa hablando de ceviche? No, ¿qué es el hippie japa? Oh, my God. Ok. Es el ceviche, pero versión manaba. De manaví. Ok. Le ponen peanuts, a peanut sauce. Es con maní. No, no, eso es contrarre. Y aguacate. Eso es contrarre. ¿De verdad le ponen peanut sauce? Fuck yeah. And it's so good. Ok, I'll try it, but that seems sacrilegious to me. I'll show it to you. I'll show it to you. Pero it is, it is delicious. Ok, ok. It's a whole thing. El ceviche hippie japa es como también tiene su propia vida y reputación. Es amazing. Entonces, te lo recomiendo muchísimo. Ceviche hippie japa. Hay una señora que tengo que ir a probar todavía que está aquí en Echo Park, supuestamente los sábados y domingos. Ecuatoriana. Sí. Y hace un, no como taco truck, pero el concepto es un pop-up que solo hace los fines de semana en Echo Park. De ceviche. Yes, mandaba comida ecuatoriana. Yes. ¿En qué parte? En Echo Park. Vamos mañana. Vamos. Está en Yelp. Tengo que ir a probar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo se llama? Reciénmente, no puedo creer. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba el restaurante ecuatoriano, el caserío aquí en Los Ángeles. Sí. Por Silver Lake. Claro. Pero ahora me estaba con italiano, era una fusión. Eso es lo que decía para atraer a otra gente. El problema es cuando se trataron de hacer más grande como restaurante y los sabores cambiaron un poco porque ya no es para el ecuatoriano, no es para como al americano, pero... En la pandemia, en la pandemia murieron. Sí, sí. Rest in peace. Ya le voy a buscar. Lo había guardado en Yelp, pero el que se me quedó es Dulcis Fama, que es con... Me avisas, me avisas. Te lo mando. Me vas a cambiar la vida con eso. Sí. Por eso el otro día cuando nos pudimos conocer en persona en este Creative Ecuadorian Collective, me descubrí en el local en el que estábamos, se llama Café Fresco. Saludos a la gente de Café Fresco, que los weekends también tienen un secret menu que es ecuatoriano. Me encanta. Y ya fuimos con Janina a comer. Ya fueron. Ya fuimos. ¿Cómo te gustó? Riquísimo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Comimos empanadas de verde, comimos bolón con chicharrón, el mixto. ¿Tienen ya pingacho? Sí, sí tienen ya pingacho, pero había fritada y ornada por el Día de la Madre, pero no pedí eso. Me pedí seco de chivo. ¡Ah! Seco de chivo, ya, ya. Ya sé de qué región eres cuando pide el seco de chivo. Cerrado. El chivo erótico. Todo el mundo lo conoce. Sí, pero no. El ceviche hippie gapa es otra cosa. Pero cuéntame, Rafael, y a la gente que te está viendo y escuchando, o sea, ¿cómo es esto? Porque pasaste los primeros siete años de tu vida, que es un big chunk, que es un buen pedazo de tu vida, en Guayaquil, hablando español, todo normal. Pero ¿en qué momento tu subconsciente o tu psiquis o parte de ti dice voy a enterrar y a reprimir toda esta parte de mí y de ahora en adelante solo hablen inglés? Cuando tenga que leer español será exclusivamente para traducir a mis padres en la casa si me quieren vender enciclopedia británica o no. Leíste el libro. Correcto. Lo que pasó, creo que era como los 11, 11, 12 años aquí en California nos mudamos a San Clemente y me acuerdo y en esa época mis padres trabajaban como seis, siete días a la semana. No los veía. Yo vivía solo y me estaba creando con los programas de los Estados Unidos y ahí creo que salió mi amor para televisión. Pero yo me acuerdo un fin de semana mi mamá y papá y yo vamos a la playa y en la playa estamos caminando porque eso es lo que hace la gente pobre. Pueden ir a los parques públicos sin pagar. Estamos caminando a la playa y un como inmigrante, un trabajador, un day laborer corrió por nosotros hasta creo que me pegó en el hombro y siguió corriendo y a los dos segundos viene un policía de inmigración y lo atacan y lo... ¿Cómo se llama cuando ellos... Lo arrestan. Lo arrestan. Lo arrestan. Lo detienen. Y yo no sé qué estaba pasando y le pregunto a mi papá papi, ¿qué está pasando? Y él me dice don't speak Spanish. Me dice no hables en español. Y ya entiendo como adulto que me estaba diciendo no hables en español hasta que se vaya a la policía de inmigración. Pero cuando yo tenía esos 11, 12 años yo creo que el terror que vi en sus ojos yo lo... Tomé lo que él me dijo y I internalized it. Ah, lo internalizaste. Se quedó ahí tatuado en tu alma en tu ser. que no debo de hablar español. Wow. Y desde ese momento yo paré de hablar español. Solamente hablaba inglés. Mis padres me hablaban en español y yo les hablaba a ellos de inglés. Wow. Y fue por muchos años que lo hice y muy honestamente no me acuerdo cuándo pero más como adulto yo le dije mami, ¿cuándo yo cuando yo paré de hablar español? Porque solamente hablo inglés. Le dice ¿no te acuerdas? era cuando vimos ese esa acción ese incidente de los de los policías de inmigración en la playa y toda la memoria me regresó y dije ¡Oh my God! Casi como que lo bloqueé y no no me acordaba de la razón hasta que mi mamá mi mamá me dijo y me acordé y dije ¡Wow! Eso era como una trauma una trauma que yo no no sabía cómo interpretar entonces me quedé callado y me internalicé ¿es eso? Sí, sí, sí Ya por lo que yo vi como a los 12 años ¡Wow! ¡Qué locura! Es que debe ser muy duro o sea ya poniendo también aterrizándolo y poner en contexto para una persona venir primero que nada con mentiras crecer acá hacer un grupo de amigos por un tiempo después se acaba ese grupo de amigos y tienes que cambiarte de barrio de escuela cada rato también jugando al sistema como dices en el libro como que empezaste a utilizar direcciones falsas para poder entrar a ciertos colegios o sea haciendo básicamente sobrevivir si lo podemos sumer up en una palabra es surviving es surviving mode 24-7 pero ahí vamos a hacer esa transición pero déjame también déjame decir que cuando yo escribí el libro lo quería escribir como una comedia es perfecto gracias porque yo leí otros libros de otros autores que son inmigrantes que han sido indocumentados lo que sea y son muy para mí muy corta venas y yo dije nuestra vida ya es tan dura ¿para qué quiero leer otro libro? sácala de caña y yo viví eso y estoy leyendo esto y no me está gustando muy honestamente no me está gustando en cómo lo hacen entonces yo quería yo quería escribir una comedia porque entre todo lo que acabas de decir había mucho amor sí había mucho orgullo había mucho joy ¿cómo dices joy? alegría había mucha alegría en mi vida gracias por mi mamá mi mamá que siempre me protegía por todo lo que estaba pasando alrededor mío entonces yo crecí un niño bobo estúpido contento sin saber lo que estaba pasando alrededor porque te estaban protegiendo precisamente de la verdad pero también voy a decir que como la conversación que estamos tenemos de ser vulnerables vulnerable vulnerables es ese mismo carácter de ser vulnerable es lo que necesitas para ser buen escritor para ser buen artista para ser buen cineasta si no puedes si no tienes el coraje de hacer eso courage sí el coraje también los cojones si no tienes los cojones de ser vulnerable tú no vas a poder crear buena arte en este mundo sí si eso es lo que quieres hacer sí me acuerdo clarito cuando estábamos con Gianni en la escuela de teatro en Estela hay escenas donde como dicen you have to go there yo no entendía what the fuck is go there because I'm here no eso para mí fue otra cosa porque yo llegaba de un mindset de estudiar leyes súper metódico me memorizo así como por ejemplo el libro o sea te doy a entender with facts I read the book igualito yo pensé que funcionaba en theater school yo era como que en la página 67 del libro de Estela Adler dice que en action they're like ajá yeah sure pero eso no es entonces me costó mucho sacarme el programming de muy metódico de memorizar en lugar de sentir y vivir entonces hasta que pones los guantes hacia abajo me encanta eso aprendes a sentir y te puedes abrir a tener una experiencia ahí como dices al rato que eres vulnerable ahí están los mejores artistas y eso toma muchísimo tiempo y eso es como conectas con la gente porque todos estamos buscando es like those authenticity autenticidad yeah authenticity that mira esta parte tengo que decirlo en inglés tú tienes que pero tú decimos we live in a digital age in an information age where we have more information than ever but we're least we're less informed than ever we have social media that allows us to be more connected than ever but feel less connected than ever profundo si vivimos en una época digital en la cual tenemos demasiada información y tenemos un exceso de información y conocimiento pero al mismo tiempo eso hace que nos conectemos de verdad con las personas que importan es como dice con el teléfono estás más cerca de esa gente que sigues pero te hace más distente de la persona que está al lado tuyo es como la gente que está almorzando con el teléfono con algún amigo o el familiar o la mamá o quien sea y está pensando conectándose con alguien que está millas de distancia lejísimos pero con la persona que estás al frente no estás teniendo una conexión es heavy ese tema también de la era digital pero es una comedia entonces si quieren comprarle el libro pero bueno entonces en el libro van a poder reírse porque la vida es un poco más divertida que todo lo que estamos hablando sí pero no, no sí, sí lo que estabas diciendo estaba súper importante no, estoy hablando de una comedia no, no estoy hablando de la vulnerability vulnerabilidad nunca lo voy a poder decir no, eso si es como un trabalenguas en nuestra conversación en cómo escribo en entender lo que pasó en mi vida en tratar de estoy tratando de entenderlo y lo hago públicamente porque yo sé que no soy perfecto ni quiero ser perfecto quiero ser lo mejor que pueda ser pero yo sé que nunca voy a ser perfecto hay algo que viene también de la mano de lo que estás diciendo de la comedia puede ser que de cierta manera el contar tu historia aquí y plasmarla en estas páginas fue una especie de desahogo y de catarsis pero al mismo tiempo la comedia es ese instrumento que Robin Williams o todas las personas que vemos son the goats of comedy o los stand-up geniuses muchos de ellos tuvieron que enmascarar ese dolor a través de la comedia pasó en tu vida también de esa manera claro y claro y por eso por eso escribí la comedia porque hay cosas que son muy fuertes y no y no lo quería presentar así nomás como una drama corta vena yo quería presentarlo como una comedia para que la gente la gente pueda dirigirla mejor sí e identificarse también identificarse eso las dos cosas las dos cosas pero lo que acabas de decir como el catarsis o como el desahogo el desahogo de mi libro y de mi historia es yo nunca y no sé cuánto de la gente que escucha este podcast yo nunca me he sentado a escribir mis memorias si me explico y a lo que estoy escribiendo el libro me pasó lo mismo que te pasó a ti y dije oye que estaba pasando en este tiempo que no me acuerdo y a lo que escribí el libro comienzo a encontrar que las historias que me contaron como niños no eran verdades y eso ya para mi era claro te toca volver a reescribir tu historia era recontra heavy hermano eso era así era recontra heavy entonces es como todos los los cimientos la fundación de lo que hace mi identidad la base hay muchas mentiras entonces todo se me estaba cayendo mientras yo estoy tratando de escribir este libro como un castillo de naipes como un castillo de arena se desmoronó todo entonces el mejor consejo que yo puedo dar es reflejen en su vida comiencen aunque no van a escribir un libro a lo mejor sí comiencen a a a entrevistar a sus padres a sus abuelos y preguntar ¿qué pasó en esta temporada de mi vida cuando era niño? porque te vas a dar cuenta que muchas historias que creen que son verdades a lo mejor no son y si sí son qué bien te felicito como una película de Iñarri tú por poco hay a lo amores perros hay diferentes two pieces exacto oh man yeah pero imagínate yo estoy escribiendo este libro chillando pero es una comedia escribiendo chistes no puedo creer pero así me lo pasé por nueve meses ¿cuál es la diferencia como escritor Rafael entre tener que tener esa vulnerabilidad de la que estábamos hablando y contar exponer los trapos sucios de cierta manera de tu familia de tu historia de tu vida versus escribir para Jaime Camil el personaje en Jane the Virgin que es así todo out there y súper extravagante o sea ¿cuál es la diferencia entre esas dos cosas? para mí es lo mismo porque aunque estás escribiendo para televisión para un personaje como Jaime Camil siempre tienes que preguntarte ¿qué está abajo de lo que estás escribiendo? siempre tiene que there's always something deeper y eso siempre decíamos en el cuarto de escritores like what's the deeper? like estamos hablando de esta historia que pasa Jane va de esto a esto pero ¿qué es lo que realmente está sufriendo tratando de mejorar? what's the deeper? so that that to me is the same eso es lo que es lo que es igual siempre estás tratando aunque es una comedia estás tratando de ver qué es la cosa abajo de todo que estás intentando comunicar y para escritores eso siempre es el theme el tema el tema entonces cuando mira te lo hago fácil cuando tú le preguntas a alguien ¿de qué se trata Spider-Man? la historia de Spider-Man no es un hombre araña la araña le pega comienza a tener poder y comienza a pelear con él pero eso no es la historia de Spider-Man claro eso no es el tema de Spider-Man Spider-Man tiene el tema más fácil y más reconocido del mundo que es claro lo que le dice el tío Ben a Peter le dice con un gran poder viene una gran responsabilidad ese es tema y de eso es lo que se trata toda historia si es libro película o si es serie televisión y si tú no tienes un tema no estás escribiendo de nada entonces para mí eso es lo mismo ¿qué es lo que está pasando a Rogelio en este capítulo? ¿qué es el tema? eso es lo que es que yo llamo what's the deeper wow super interesante o sea claro es para no quedarse en la superficialidad en algo que es como que solo la punta del iceberg van hacia adentro y ver qué es realmente lo que está moviendo a ese personaje tal vez quiere el amor tal vez quiere la aceptación de su hija tal vez quiere reivindicar su pasado dejar de ser superficial o lo que sea que era ese personaje que era lo máximo y es un show con mucho corazón ¿cómo logran? eso a mí siempre por ejemplo tú debes saber de hecho tú sabes a mí siempre con las comedias o con shows así me me cuesta entender cómo hay un equipo de escritores un staff de writer's room y de la nada veo sea succession the office whatever drama comedia lo que sea tiene diferentes escritores que el escritor de ese episodio pero yo digo ¿cómo el escritor de turno de ese episodio puede comunicarse o hablar como un Dwight o como un personaje o como un Rogelio o como una Jane si es que es otra persona la que le está escribiendo pasa por un filtro donde todos los escritores le van trimming el episodio editando o es esa persona la que escribe de principio a fin todo el capítulo y punto las dos cosas y más cuando tienes un personaje bien definido se escriben ellos mismos pero tú tienes que definirlos muy muy bien y entiendes cómo ellos actúan en cada escena en el writer's room son como 10 escritores cada temporada son muchos pero por eso en cine y en televisión tienes a dos diferentes personas que están en control de todo en cine el cineasta y el director es el rey o reina de ese medio porque es una experiencia visual ellos son rey y reina pero en televisión el escritor es el rey o la reina porque es un medio escrito sin embargo y el showrunner sería por eso te iba a decir entonces en televisión el showrunner es la persona más importante porque solamente el showrunner sabe a dónde va la historia entonces cuando tú estás en un cuarto de escritores trabajando en una serie de televisión es menos de de lo que como digo tú das mucho de tu parte para realizar estas historias pero lo tu trabajo principal es de ayudar al showrunner realizar su visión eso es todo entonces cuando yo estoy en ese cuarto yo digo ¿qué es lo que quiere Jenny? Jenny Snyder Ermin era el showrunner de Jane de Verde ¿qué es lo que quiere Jenny para esto? entonces estoy tratando de escribirlo en su voz o en su mente o como ella quiere muy honestamente ese es tu trabajo en un cuarto y en el show en el en el de writer's room el cuarto de los escritores todos tienen como que el mismo o sea todos son writers no hay uno que es el chief writer no son los 10 no 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 hay un hierarchy hay una ¿cómo es? jerarquía hay una jerarquía dependiendo en cuántos años tú lo estás haciendo entonces es como el ejército básicamente exactamente lo mismo por suerte todos estamos juntos y todo es bien colaborativo bien colaborativo todo el mundo habla pero al fin del día tienes al executive producer you have a co-executive producer you have a a producer an associate producer co-producer executive story editor story editor staff writer son un montón de filtros muchos niveles pero cuando los mejores cuartos son cuando la mejor idea gana si me explico entonces eso estás colaborando colaborando bien claro eso pasaba mucho en the office también que eventualmente después empezaron a hacer se volvieron executive producers los que escribían o eran también salían en pantalla hay leyendas de cuartos de televisión que si eres menos de un productor te quedas callado no te dejen ni hablar ¿really? pero ya está cambiando mucho porque está está cambiando mucho la industria de Hollywood en cómo debes de incluir a voces que nunca han sido escuchadas wow so you know as you diversify you also diversify the systems super interesante todo eso esos insights que nos cuentas un poco que es lo que está detrás de la industria esta es una pregunta que Gianni me la dijo que sería muy interesante y la quiero atar con lo que dijiste del theme eso es algo que en este lado me costaba mucho también entender porque repito a mi cabeza no entendía un poco de storytelling y todas estas cosas entonces para entender theme me demoré como dos años entender que era un theme y me acuerdo que la profesora de ese entonces nos ponía ejemplo por ejemplo The Dark Knight entonces decía Limits Master Wayne que para ella era el theme de esa película Limits entonces cualquier persona puede decir que el theme es diferente para ellos pero a lo que voy con eso es que esa película es como lo quiero atar contigo esa película fue la responsable en la que yo diga wow yo quiero actuar porque el rato que vi a Heath Ledger haciendo The Joker yo estaba viendo eso en el cine que no tenía límites eso también y dije wow eso es posible una persona puede transformarse en eso y así dije wow me voló a la teja y dije yo quiero actuar entonces ahí empezó mi curiosidad pero cuál fue para ti ese yo pensé que fue estar en la oficina de Oliver Stone pero cuál fue esa película cuál fue esa película que te dijo esto es lo que yo quiero hacer oh my god qué buena pregunta that's a good question cuál es la película desde que era joven yo siempre me perdí mira yo muy honestamente me doy cuenta de cuando venimos a este país y mis padres trabajaban todo el tiempo el único tiempo que pasábamos juntos como familia era al fin del día sentados viendo televisión y viendo una película entonces creo que me enamoré de películas sentándome con mi mamá y papá pensando me imagino en ese tiempo yo quiero hacer la cosa que les da que les haga orgullosos no solamente que les dé orgullosos pero que la hagan felices esa es la única felicidad que tenían en ese momento que estamos luchando para salir adelante de este país estaban contentos viendo una película por la noche entonces creo que esos eran los años que yo dije oh yo quiero hacer películas porque yo quiero hacer a mis padres contentos y quiero que quiero que estén orgullosos de mí o sea asociaste el medio con las mejores experiencias y recuerdos de tu infancia y creciendo siempre habiendo una película y eso ya significa mucho bien con Jan ok hola no entonces interesante porque digamos para ti no era tanto cuál era la película o qué era el tema de la película era el efecto que tenía en tus seres queridos y tus papás si me acuerdo la película era como Terminator 2 o Robin Hood Prince of Thieves con Kevin Costner creo que eran esas películas pero era menos la película y más ese sentido que tenía con mi familia juntos por la noche viéndolas el bonding claro el bonding y bueno con Terminator 2 si es que leen el libro también fue donde empezó a experimentar con su cuerpo Rafael esas cosas no se pueden hablar en el podcast con Linda Hamilton ahí no que loco y también lo del Tower Records y la revista esa cosa es serio hermano eso antes antes de internet los chicos de día nunca van a saber qué tan duro lo tienen qué tan duro lo teníamos no pero es otra conversación en sí esa exposición a la porno digital está dañando el cerebro a un montón de gente a ver hay otra cosa que ya para empezar a ir encapsulando un poco más de cosas Rafael cómo cómo crees o sea viendo en retrospectiva en toda tu vida que así de cierta manera fracaso favorito que tuviste en revés tropiezo la palabra que le quieras poner que a la larga set the stage for a later success oh I love that yo me acuerdo hay un director aquí en los Estados Unidos que se llama Robert Rodriguez casi nadie también él una vez dijo en una charla que yo vi yo aprendí más de mis fracasos de mis logros entonces les deseo a todos ustedes muchos fracasos yo me quedé con eso y dije wow that's so true para mí he tenido obvio que he tenido mucho especialmente en Hollywood pero uno de los más grandes es cuando decidí de contar mi historia en una obra de teatro entonces salimos y comencé a ir a gira en todo el país como 40 y 46 estados hicimos esta gira nacional y después un estudio quiso desarrollarlo como serie de televisión entonces yo tenía como 20 y pico de años y dije aquí es este es mi momento es basado en mi vida es todo lo que yo he hecho estos últimos años este va a ser mi gran introducción a Hollywood nos dieron dinero hicimos un pilot lo filmamos hicimos la producción pero yo era tan joven y no conocía mi voz como escritor que cuando estamos desarrollando esto yo hago lo que quiere ser el director yo hago lo que quiere ser el productor yo hago lo que quiere ser el showrunner yo hago lo que quiere ser el estudio yo hago lo que quiere ser el network y lo que sale al fin de esa máquina que te está haciendo como un hock talk es es una obra es una serie de televisión con mi nombre que ni a mí me gusta porque yo no peleé yo no peleé 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 sí yo no peleé por mi visión o cómo lo quería hacer yo quería yo quería que todo el mundo esté feliz y hice lo que todo el mundo quería hacer sale la importancia de decir no y saber decir no también y saber no solamente es decir no es decir no y cómo mejorarlo porque decir no es fácil pero decir no y decir oh pero es que tengo una idea mejor y bring something to the table correct ok agregar valor pero yo no yo ni decía eso yo decía sí 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 entonces sale una serie que sale como un Frankenstein sí que ni yo reconocía wow y cuando el canal decidió no vamos a continuar con esto porque no funciona yo entiendo yo lo entendí muy bien porque ni a mí me gustaba pero esa era como mi lección de Hollywood que aprendí bien bien joven que success ¿cómo se dice success? éxito éxito tiene muchos padres ajá en orfan huérfano huérfano entonces un éxito tiene muchos padres pero un fracaso es un huérfano en ecuatoriano aterrizado claro todo el mundo si quiere subir a la camioneta cuando alguien es exitoso y le está yendo bien pero cuando te va mal y te das de culo contra el piso nadie te regresa a ver estás solo nadie se quiere hacer responsable de los fracasos mira eso eso es lo más guayaco que te he escuchado exactamente y eso era una lección para mí pero lo que sucedió de eso es que yo dije sabes que yo no quiero fracasar en esta industria por las decisiones de otra gente si yo voy a fracasar quiero fracasar por mis decisiones que no fueron buenas entonces desde ahí comencé a escribir un en inglés se dice como un TV pilot un piloto de televisión sí comencé a escribir un piloto de televisión y lo escribí como yo quería hacerlo y había un programa viejo que se llamaba The Wonder Years también había un programa que se llamaba como Blackish Fresh Off the Boat yo quería hacer un programa de televisión de mi familia y yo dije lo voy a escribir como lo quiero escribir nadie me va a decir nada y si no pasa nada no pasa nada entonces lo escribí y fue ese guión que me hizo un Sundance Fellow porque porque en el Instituto de Sundance ellos eligen los mejores guionistas y guiones que no han sido producidos y te dan como una es como una beca sí y ellos me eligieron y cuando me eligieron es como conseguí mi agente de Hollywood como pude entrar a ser escritor en Jane the Virgin vendí ese programa de televisión fue la primera venta que yo tuve en Hollywood y todas esas cosas me salieron porque yo decidí de hacerlo de mi manera o de la manera de otros wow súper importante lo que dices y para la gente que está viendo y escuchando que tal vez no conozco un poco de estos términos o de escuchar Sundance y eso y lo otro para ponerles en contexto Sundance Film Festival es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo a nivel independiente que fue creado por Robert Rathford una vez que ya se retira bueno crea el Sundance y todo pero de ahí han salido un montón o sea por ejemplo ganar el Favorite Choice Award o whatever de la audiencia o sea ganar cualquier o solo que el festival te elija en una de tus películas te pone un badge de prestigio a tu proyecto y ahí es donde va el who is who de la industria a ver los proyectos de diferentes cosas que pasan entonces me hizo con un poco como Smilf que lo vimos se me va a ir en Showtime ella lo hizo en Sundance igual le compraron el short y después hizo el show y todo y es loco como es bien privilegiado privilegiado es bien privilegiado sí Quentin Tarantino sale del Sundance Institute Ryan Coogler sale del Sundance Institute o sea casi nadie por eso entonces cuando ellos me eligen como un fellow de ese año todo el mundo me comenzó a esa es la palabra que estar en español le encuentro el fellow ¿qué sería un fellow en español? lo más cercano como un socio como un sí pero lo más cercano es como una te salió una beca pero es más que una beca porque cuando te eligen como un fellow es como decir como de entre peers creo no estoy seguro pero tampoco hay dos palabras que no sé en español uno es fellow porque lo he buscado y la otra es hiking porque tampoco lo he buscado sí claro yo me voy a caminar le digo a mi familia y me dicen ah ok sí hiking es como trotar yo tengo el papá de una amiga ¿dónde vas? voy a hiking ¿qué es eso? es cuando vas caminando la montaña pero ¿por qué? entonces él siempre le llama eh mira estoy con el perro hiking estoy hiking entonces cuando va caminando dice que está hiking no es eso entonces esas dos palabras no sé cómo traducirlas pero un fellow es como una beca pero es más de una beca porque eligen como tú eres la persona que nosotros pensamos es el futuro de la industria eso es lo que es o sea es una responsabilidad ahí sí mismo volviendo a lo de la responsabilidad Peter Parker style es una responsabilidad tremenda pero de cierta manera lo has hecho o sea you've paid your dues and you've given back in a way porque eras el presidente también del festival y siempre estás pendiente de la comunidad latina y siempre estás inmiscuido de un montón de maneras entonces I think te sientes como que ok yo también he retribuido and I've given back y eso es muy importante porque yo me di cuenta por lo menos en mi vida que mi carrera no comenzó hasta que yo comencé a dar yo recibía mucho al principio o sea estaba tratando de recibir y no me movía mucho en la carrera una vez que yo decidí de dar más de lo que yo recibía todo salió adelante para mí wow que loco no sé cómo explicarlo pero es muy honestamente lo que pasó sí a veces dicen que es así uno le regresa por días cuando uno empieza a dar desinteresadamente Rafael ¿cuál crees que son esos tres hábitos tuyos que son los mayores responsables para tenerte en donde estás el día de hoy? oh wow hábitos como what are your habits? sí productive habits or sí desde que era muy joven yo comencé a trabajar tiempo completo desde que tenía 14 años porque quería apoyar a mis padres en la casa entonces yo era el responsable de I bought the DVD player esas cositas chiquitas yo hacía para la familia entonces yo era estudiante tiempo completo y tenía un trabajo tiempo completo porque mentí de mi edad tenía 14 años y yo le dije que tenía 16 6 a 17 ok I was working under the table ajá hay un capítulo que se llama así en el libro under the table entonces desde bien joven yo aprendí de tener dos trabajos tiempo completo que que fue la mentalidad de tu padre porque él decía que él era así exacto él leyó un panfleto un panfleto sí panfletos también él leyó un panfleto de una de una organización que estaban apoyando como la comunidad inmigrantes y latinas donde vivíamos y ellos le dijeron que siempre debes de tener como dos trabajos para poder sobrevivir una un un recession una recession una recession económica una crisis porque si pierdes un trabajo tienes otro trabajo y mi padre siempre se quedó con esa idea siempre necesito tener dos trabajos en este país y él lo tuvo siempre fin de semana tenía un trabajo y lunes a viernes tenía otro trabajo y eso se quedó conmigo yo comencé a los 14 años y tenía dos trabajos tiempo completo porque era un estudiante tiempo completo cuando me voy a universidad cuando hago todo lo que hago siempre tuve esa idea que tenía que tener dos trabajos tiempo completo y me di cuenta que eso fue lo que me ayudó tener una carrera en Hollywood porque si tú vas a tener una carrera en Hollywood está bien si eres rico o si tienes a padres que te pueden mantener pero gente de nuestra comunidad que no tiene eso tenemos que seguir trabajando para mantenernos y muchas veces tenemos que mantener a nuestras familias también entonces yo encontré cómo hacer eso desde bien joven siempre tuve el trabajo que me mantenía y después el otro trabajo era mi carrera y lo que quería ser artístico y eso fue como logré tener una carrera en esta industria porque muy honestamente la gente que lo hace son gente que tiene el dinero para hacerlo ¿si me explico? que se pueden dar el lujo de seguir yendo a castings hasta que algo les salga eso es en actuación y como escritores de tener el lujo de no cobrar por un año mientras están trabajando en un guion ¿si me explico? claro entonces el consejo que yo da y yo siempre doy especialmente a estudiantes y digo hay tres maneras de tener una carrera en esta industria o naces en la industria que nosotros nos nacimos en la industria o haces algo que Hollywood te quiere explotar porque tienes un podcast o tienes un libro o tienes un YouTube show que Hollywood quiere explotar ¿si me explico? si adaptar o la tercera cosa es tienes que trabajar tienes que trabajar bien fuerte consigue un trabajo cualquier trabajo en una producción y anda al camino que quieres porque una vez que ya estás trabajando ahí puedes ver quiero ser escritor quiero ser productor quiero ser director y ahí comienzas tu camino allá pero eso fue lo que creo que me me ayudó estar donde estoy hoy porque siempre tuve dos trabajos wow es una locura y no se lo no se lo recomiendo a nadie porque es muy duro pero pero no es imposible claro no ahí es cuando viene el 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 grit o sea la resistencia y seguir ahí y de cierta manera también es un test para saber que tanto quieres algo porque si al medio las cosas se ponen color de hormigas se ponen pesadas y feas y a la primera dices ah es porque ah que tal vez no estabas tan interesado pero si es que tienes que tener dos trabajos y dale y dale y dale y escribe guiones y escribe guiones y escribe guiones y ah si tu piloto nos encanta lo vamos a hacer y después seguramente vas a tener unos tres cuatro cinco que murieron ahí y los pusieron en un shelf exacto como resistes y esa resiliencia de la que hablábamos seguir con los golpes que te va dando la vida entonces cuando me dices preguntas de hábitos eso es lo que yo la primera cosa que yo pienso el hábito que siempre he tenido es trabajar quien va a trabajar más que un inmigrante en ese país si me explico entonces es como trabajar duro y inteligentemente inteligentemente para lograr lo que quieres lograr hablando de consejos cual fue el peor consejo que te han dado en tu vida no pasa nada ese es el mejor consejo que me dieron no me imagino que sería el peor consejo yo creo que el peor consejo es lo estaba pensando el otro día es espera tu turno wait your turn porque en muchas industrias no solo en Hollywood hay como tienes que esperar tu turno te toca después de este o de esta o en un momento yo yo no yo no creo en eso yo creo que tienes que crear las oportunidades para que sea tu turno ¿si me explico? entonces yo si creo que la gente tiene que trabajar duro porque mucha gente quiere quiere ser esto quiere ser esto pero no no ponen el trabajo obvio que tienes que poner el trabajo tienes que trabajar duro pero la idea de esperar tu turno eso no creo que existe tú tienes que crear tu turno la otra sería como peor peor consejo sería como como digo como fight for your seat at the table pelea por tu por tu lugar por tu lugar en la mesa si que suena como buen consejo pero para mi yo diría porque no simplemente creas tu propia mesa si me explico claro yo creo que eso es es una mejor un mejor consejo de que te den un lugar en la mesa no a la mierda yo creo mi mesa y tu vienes a mi mesa ajá así esa es la manera que yo pienso y va de la mano con algo que le escuché también decir a Eugenio Derbez una de estas charlas que es como la de Robert Rodríguez y eso no fue sino hasta que él dijo a la mierda me creo mi propia película yo me casteo y que se llama No Strings Attached una niña que todavía tiene el récord de más dinero hecha en el box office por una película en español la de la niña la de la niña la de la niña número uno en los Estados Unidos fue un mega hiper hit y al hecho que ahora hasta el día de hoy estuvo bueno en Koda y en Radical y un montón de películas que me dice wow Derbez está pero ya bien established acá y fue eso pero no era él no era bien established acá en México era un mega wow y llegó a Kari que loco y es el mismo consejo es eso de crea tus propias oportunidades nadie y si te quedas sentado ay Rafael pero es que mira tú eres la persona que nos va a escribir el siguiente guión no va a pasar así uno cree que es así pero nunca y la tercera mal consejo sería como depende de tu agente no esperes a tu agente no esperes a tu agente la mayoría la mayoría de los trabajos que yo tengo o he conseguido son por mis conexiones por la gente que yo conozco por mí mismo yo también todo o sea y bueno mi theatrical que ahorita ya no ni tengo estoy en un limbo ahí pero creo que si tenía no tengo nunca me he conseguido nada y el de commercials los commercials que I got yo me los conseguí solo y lo de Univision yo me los conseguí solito siempre a todos los niveles hermano hasta que llegues al mejor agent del mundo todavía lo vas a hacer no si en la escuela en Stella uno de los board members es Ruffalo porque él estudió ahí claro y los compañeros que son nuestros profesores son amigos de él dicen que en una época cuando ya he made it supposedly creo que estaba con William Morris uno de los grandes bottom of the shelf y él dijo bueno ya I'm fucking Avengers Ruffalo nada bottom of the shelf no le mandaban a cosas no fuck esos son los peores consejos que me han dado que por favor no lo sigan ok muchísimas gracias para no seguir abusando de tu tiempo porque nos podemos seguir de largo pero ya para ir cerrando Rafael si pudieras en hindsight así ahorita sentarte con este niño que vemos aquí enfócalo la primera foto que nos tomamos como familia en este país estás ponchado sí es la primera foto que se tomaron en los Estados Unidos Rafael con sus padres si pudieras tú ahorita mayo del 2024 sentarte con este niño al frente tuyo en el lugar en el que estoy yo que le dirías yo le diría que no tenga miedo y todo va a estar bien yo le diría que he's worthy como si se lo merece es que es es suficiente que es es que worthy es ponlo con hiking ponlo con celo es que worthy of es que eres eres lo suficientemente bueno para recibir para recibir eres como merecido sí eso te mereces te mereces eres merecedor ahí está la palabra correcto eres merecedor esas son las tres cosas que creo que eres merecedor de amor de cariño de cosas buenas de todo eso a mí también eso a mí me cuesta hermano sí y lo que es más yo siento que llevo a este niño aquí en mi corazón y siempre lo estoy protegiendo porque en esa it was very turbulent in those years y todo era bien como digo tenía mucha alegría pero todo era bien desconocido tenía mucho miedo de lo que estaba pasando no entendía nos movíamos mucho ¿sí me explico? entonces todavía lo llevo en mi corazón y lo trato de cuidar mucho oh no gracias gracias por compartir un poco de eso un poco de tu historia de tu niñez de tu vida por ser vulnerable y abrirte con un completamente desconocido pero gracias gracias por tu tiempo lo valoro muchísimo Rafael por favor a toda la gente que te está viendo que te está escuchando en esta cámara ¿dónde te pueden seguir? ¿cómo te pueden encontrar? ¿dónde pueden encontrar el libro? todo lo que estás haciendo el libro lo puedes encontrar en cualquier lugar donde venden libros eso es lo bueno Porns and Nobles Amazon Target lo que tú quieras y si me quieren seguir yo soy Mr. Rafael Agustín en Instagram TikTok lo que sea creo que soy el único Rafael Agustín en Los Ángeles muy honestamente y así me gusta perdón no voy a dejar sin preguntarte esto ¿qué se viene ahora para Rafael Agustín? ¿cuáles son los siguientes proyectos? ¿qué está cocinándose? o es algo que no puedes decir todavía no puedo decir pero lo lo que sí te puedo decir brevemente es que estoy trabajando en unos proyectos de cine que estoy muy emocionado de eso y estoy desarrollando el libro hacer televisión y estoy bien emocionado de eso y mi publisher quiere que escriba otro libro entonces tengo que pensar cuál es el segundo libro es el sequel de Rafael Agustín pero va a ser ¿quieren una novela ahora? de ficción ficción wow why not en eso estoy wow interesantísimo muchísimas gracias eso también no te quería dejar de decir porque la vez que te conocí te hice una pregunta que me parece importante compartirle a la gente fue ¿qué te hace feliz? ¿qué es lo que a Rafael Agustín le hace feliz? mi abuelita y mi madre cuidarles a ellas y verlas sonreír así que veo que eres un hombre de familia y yo también mi mamá y mi abuela son como tengo tres mamás mi tía y mi mamá y mi abuela entonces ahí también dije wow this dude is like me no way entonces un abrazo a tu abuelita a tu mamá y tienen un hijo y un nieto increíble déjame enseñarte que no te enseñé cuando me pidieron que haga la dedicación sí la dedicatoria la dedicatoria se la hice a mis dos violetas mi mamá y mi abuela ahí están a sus dos violetas yo tenía un año ahí entre las dos continuamos juntos los tres está ella cabra ¿verdad? sí vive en los ángeles conmigo wow increíble claro y le pudiste dar cumpliste el sueño de mucha gente que es darle una casa a tu madre así que respeto gracias por ver este podcast si es que te gustó dale like y suscríbete al canal así sabes cuando suban nuevos episodios aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo un playlist con todos los episodios de Acción Podcast que estés bien nos vemos la próxima chao 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 chao